De lunes a viernes, ponte al día con la información y el entretenimiento. Sintoniza las mañanas bacanas. Mi TV, Canal 20. Mi canal, un canal, el de todo. Estás viendo Mi TV, Canal 20. El siguiente programa es familiar. No contiene escenas de sexo y violencia. Recomendamos ser visto en compañía de un adulto responsable. Mi TV, Canal 20. Cinco años con nuestras familias. Mi TV, Canal 20, presenta el programa que acompaña cada mañana al sur del Cesar. Tierra cálida como su gente, que cada día se levanta a luchar y construir un futuro creciente con honestidad, tesón y humildad. En esta tierra todos somos amigos de las buenas costumbres, del trabajo decente y de la tradición. Creemos en nuestros talentos, amamos la riqueza natural y nos comprometemos con una mejor región. Acompaña tu inicio de día con una buena taza de café, una sonrisa y el entretenimiento de Mi TV, Canal 20. Muy, pero muy buenos días para toda la gente bonita que se conecta con nosotros en las mañanas bacanas a esta hora de la mañana. A todos ustedes pues deseándole un feliz inicio de día y ya pues es viernes finalizando esta semana, ya casi la última semana, esta es la penúltima, ¿no?, del mes de septiembre. Bueno, muy buenos días para ustedes ahí en San Martín, en Casita, en Gamarra, en Pelaya, aquí en el municipio de Aguachica y en todos los sectores que nos ven. Los saludamos entonces también a todos ustedes. Saludamos también a Helmut en esa mañana que es mi compañero de set. Andrina, pero hoy es viernes y el cuerpo, ¿qué? Lo sabe. Ah, bueno, se lo he olvidado hoy. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Usted se copió. Sí, yo no sé, yo sé, yo llegué primero. Ay, eso es lo que usa. Bueno, pero hoy vinimos así de negro, estamos súper con la mejor actitud, queremos saludar a todos los televidentes. Queremos saludar a todos los televidentes que se conectan con nosotros por Mi TV Canal 20, gracias a Megarred de Colombia y también a nuestro fanpage que estamos ahí transmitiendo en vivo como arroba Mi TV Canal 20 para que ustedes estén interactuando con nosotros en toda la mañana. Así que queremos saludar a todos porque hoy es un viernes súper bonito, el día amaneció muy lindo. Mira esas nubes. Uf, unas nubes claritas, blanquitas, bonitas, un sol azul, nada de cielos grises, perdón. Hoy hay un buen clima, entonces vamos a arrancar el día con la mejor actitud. Muy bien. Entonces aquí tenemos nuestra pregunta del día, Andreina. Me encantó la pregunta del día. ¿Cómo es la pregunta? Si por error, ojo no, si por error le consignan dinero a su cuenta, ¿lo devolvería? Ah, vean, esa es una buena pregunta. Y esa pregunta del día de hoy, sí, está complicado. Pero bueno, esa pregunta del día de hoy la hacemos porque el día de ayer se dio un caso en la ciudad de Barranquilla donde a un joven le depositaron por error nueve millones de pesos. Dios mío, santísimo. Y cuando él entró a mirar su cuenta que iba a retirar, se dio cuenta que tenía ese dinero consignado. Pero adivine qué hizo el hombre. ¿Qué hizo? El hombre se dirigió a las oficinas de la entidad bancaria y habló con las asesoras y le contó la situación con el fin de devolver el dinero. Entonces, es una buena obra, una buena obra, pero queremos saber si de pronto que nos diga con sinceridad. Porque eso también depende de las situaciones, ¿no? Y depende del monto. El monto, las situaciones. Hay personas que de pronto lo toman como que, ay, no, esa es una señal divina y yo no lo voy a devolver. Dios sabía que yo lo necesitaba. ¿Quién sabe quién lo envió? Y entonces, usted tiene de un momento a otro mil pesos en la cuenta. ¿Cuándo? ¿Cien mil pesos? No, ponga usted cien mil pesos, que nueve millones. Nueve millones, ya se sale de obviamente lo que uno... Yo me pondría nervioso, no sé qué hacer. Sí. Yo digo, uy, no, es que va a llegar la policía enseguida. Dios mío, santísimo, ¿quién me consignó? Pero qué bien que viene esa pregunta. Y este viernes, pues, queremos que ustedes se relajen también. La gente que está allá en la casita, haciendo el desayuno, apenas levantándose, organizando a los niños. Otros que también se están organizando para ir al trabajo. Bien, siempre se conectan con nosotros. Ayer, una señora súper feliz, cuando me vio, ay, Andreina, yo quedo todos los días, me entero de todo lo que pasa en Agua Chica, qué chévere esos programas. Siempre pega. Y me dijo cosas que se notan, que se no ven. Ok. Me dijo cosas puntuales de las que hablamos Oscar y yo acá, y yo como que, si nos vemos, que para poder decir lo que dijo, se refiere a las morrocollitas. Ah, vea, entonces, definitivamente la ve. Entonces, definitivamente nos ve. Y muy, muy buena gente. Entonces, eso nos gusta, reporte en sintonía de dónde nos está viendo y les enviamos aquí un beso, un abrazo, un saludito en las mañanas bacanas. Y también nos respondan la pregunta del día, que eso es lo más importante. Sí, la pregunta del día, entonces, queremos saber que usted nos deje su opinión, si de pronto cuando usted entra a su cuenta y un dinero ahí de repente, una suma grande. ¿Pero usted se acuerda un audio que también surgió a raíz de eso? No, ¿cuál es? Ayer lo hablamos. De que, de que, ay, mira. Ah, ok, sí. Pero ya es diferente el contexto. Sí, es un audio viral que lo han hecho un meme, me imagino que hasta fue una broma o no sé, de una chica que, un muchacho que manda una nota de voz a una persona, ay, mira, es que te consigné un dinero a tu cuenta, a ver si tú me lo puedes devolver. Y le han hecho memes donde la persona está escuchando el audio, pero ya la persona va viajando. O sea, no. O sea, se está gastando el dinero que le enviaron. Entonces, como eso sucedió hace poco, por eso queríamos hacer la pregunta el día de hoy, usted lo devolvería, déjenos sus opiniones a nuestro WhatsApp 316-557-9433 o a nuestro Facebook, déjenlo ahí en los comentarios que vamos a estar leyendo y viendo sus opiniones. Bueno, nos vemos, vamos a la primera pausa de esta mañana y ya regresamos con más información. Doctor Ricardo Galvis Odontología general y estética oral, liposcultura facial, bichectomía y lipólisis enzimática de papá. Diseños de sonrisa con resina de alta estética, rehabilitación oral, odontopediatría e implantología. Contamos con los protocolos establecidos para brindarte una atención más segura. Dedicamos todo nuestro profesionalismo a cada uno de nuestros pacientes. Agua Chica, calle Sexta, 1301, esquina, local 101, celular 320-371-9025. Doctor Ricardo Galvis CDA, Ruta del Sol Seguimos trabajando con responsabilidad y compromiso para brindar un mejor servicio. Contamos con personal calificado y competente. Revisión para vehículos pesados, livianos y motos. Atendemos de lunes a viernes de 7 a 7, jornada continua. Sábados de 8 a 4, domingos de 8 a 2 de la tarde. Estamos ubicados en la carrera 40, número 5, Norte 130, Agua Chica. Agende su cita a través de WhatsApp o en nuestra página web. También lo atendemos en nuestras instalaciones por orden de llegada. Evite sanciones, revise su vehículo y prevenga accidentes. CDA, Ruta del Sol Cambiamos de imagen, pero conservamos el amor, el servicio, la calidad, cultura y una serie de valores que representan una experiencia tradicional innovadora. Carmen Pastelería Tortas, postres, ponqués para toda ocasión. Disfrútalos ahora en porción, acompañado de un buen café o tu bebida favorita en nuestro punto de venta. Calle 2, número 1284, Agua Chica. Pedidos al 318-379-6270. Síguenos en redes sociales, Carmen Pastelería. Espumas del Cesar, de Agua Chica para la región. Todo lo relacionado con la tapicería. Espumas, telas, pegantes, yumbolón y mucho más. Solo materiales de calidad. Acércate y conoce nuestros productos. Carrera 19-424 o llámanos al 311-519-8858. Te asesoramos en la compra. Espumas del Cesar, la mejor calidad. En la Fundación Cardiovascular de Colombia, llevamos más de 35 años cuidando vidas. Día a día, damos lo mejor por la salud de nuestros pacientes, garantizando a su familia una atención segura, humanizada y de talla mundial. En nuestro Instituto Cardiovascular, somos líderes en tratamientos para los casos más complejos del corazón en niños y adultos. Y en el Hospital Internacional de Colombia, contamos con más de 40 especialidades al servicio de la comunidad. Visítanos y cuida tu salud. Almacenes Credihogar, Muebles y Decoraciones Sarsin. 27 años al servicio de Agua Chica, Sur del Cesar y Sur de Bolívar. Ofrece a todos sus clientes las mejores ofertas y los más amplios plazos en muebles, electrodomésticos y decoración en general. Almacenes Credihogar, Muebles y Decoraciones Sarsin. La combinación perfecta para remodelar tu hogar o negocio. Carrera 17, número 446 y 466. Teléfonos 565-0153 y 565-6270. 27 años con estilo. ¿Ya sumaste? Incrementa el saldo de tus aportes y ahorros para obtener gratis. Retiros en cajeros automáticos. Y cuota de manejo en tarjeta débito. ¡Ya lo sabes! ¡Súmale a tus beneficios! Con Financiera como Ultrasan. Para renovar su casa, oficina o negocio, espacios, variedad y exclusividad de diseños sencillas, juegos de mesa, escritorios, archivadores, lockers y recepciones, cortinas y persianas con modernos estilos. Haz de tu hogar el mejor lugar. Crea ambientes muy confortables y acogedores. Sala de exhibición y ventas en la calle Quinta 2158, Agua Chica. Teléfonos 321-837-2157, 565-2835. Síguenos en redes sociales, espacios, diseño, hogar y oficina. Hoy pasamos horas y horas frente a una pantalla. Nos exponemos a radiaciones que podrían afectar nuestra salud visual. Es hora de cuidarnos. Óptica Visión Plus. Te ofrecemos consultas especializadas, examen visual computarizado, extracción de cuerpo extraño, adaptación de lentes de contacto, lentes con filtro de protección para computador y para el sol, lentes y venta de monturas optálmicas. En Agua Chica, calle Quinta, número 1669, local 3, frente a Purina. Doctora Eliana Martínez, Optómetra. Óptica Visión Plus. Tu visión cambia con nosotros. Tu juego de algo va soñado. La sala y los comedores al estilo que siempre quisiste están en Créditos Ara. Ofrecemos una amplia gama en colchones, aires acondicionados, lavadoras, estufas, neveras, computadores portátiles, celulares y los televisores de última generación. Los mejores precios en línea de refrigeración comercial y semi-industrial. Carrera 12-5A-87 Centro. Celular 317-657-8528. Teléfono 566-1073. En Agua Chica, el domicilio es gratis. Créditos Ara. Hará realidad tus sueños. Llegó el regalo que tantos asociados de Credit Servir estaban esperando. Los días 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre, será la entrega de detalle. Reclámelos en la sucursal Agua Chica del Barrio Las Américas y en otros puntos adicionales de entrega en el local contiguo a la extensión de caja. Además, en el barrio Idema. No se quede sin su detalle. Reclámelos hasta agotar existencias. El auténtico, el original, el pollo a la bróster que todos prefieren está en Restaurante Super Pollo, completo o por porciones, acompañado de papas a la francesa y croquetas de yuca. Platos especiales, gran variedad en comidas rápidas. Abrimos de 11 a 11 en la calle Quinta, número 2966 Agua Chica, domicilios al 317-439-5251, 605-565-2555, 605-565-5000. Restaurante Super Pollo, el auténtico pollo a la bróster. Hotel Mansión del Cesar. Disfruta de un espacio para compartir con toda la familia hasta tu mascota. Un ambiente para celebrar los momentos especiales, servicio de lavandería, recepción 24 horas, servicio a la habitación. Recibimos todos los medios de pago. Calle Tercera, número 1653 Agua Chica Cesar. Contactos al 318-459-2989 o al 565-4471. Hotel Mansión del Cesar. Elegancia y confort. Variedad de Scala. Todo lo que necesitas en un solo lugar. Utensilios para el hogar, cosméticos, papelería, útiles escolares, prenda de vestir, siempre en promoción. Cachuchas, correas, bolsos y los mejores juguetes para los niños. Ventas al por mayor y de tal. En Agua Chica, calle Quinta, Carrera 13 Esquina. Variedad de Scala, donde todos quieren comprar. Las congestionadas avenidas de Bogotá lucían el jueves semidesiertas. La capital colombiana restringió el jueves el uso del automóvil y motocicletas para reducir la contaminación. Desde las 5 de la mañana y durante 16 horas, las principales avenidas solo pudieron ser transitadas por los motorizados del servicio público. Otros vehículos particulares podían hacerlo con permisos especiales. La pena para quienes incumplan la ordenanza es de unos 105 dólares. Yo pienso del Día Sin Carro que es una actividad excelente, la cual pues nos podemos movilizar mucho más fácil. La ciudad queda completamente descongestionada y vamos a respirar mucho mejor. Hay que aprovecharlo. La alcaldesa de la ciudad, Claudia López, celebró la medida en la urbe de 8 millones de habitantes. Es un día común y corriente para el 80% de los bogotanos que siempre usan transporte público. Es un día distinto para el 20% de los bogotanos que tienen carro y moto, pero hoy no lo usan. Hoy caminan, usan bici, usan transporte público. Hemos tenido un día tranquilo, seguro, de buen ánimo, de buena energía. Las autoridades preven que con esta medida se logre reducir en un 43% las emisiones de MP2.5, un material microscópico que afecta la salud. El Día Sin Carro se celebra en Bogotá desde 2000, por lo menos una vez al año. A excepción de 2020 y 2021, que se suspendió por la pandemia. 50 y 50, los que trabajamos con el carro, pues no nos vemos beneficiados. Los que no trabajamos, pues nos vemos beneficiados para eso. En Bogotá circulan al menos 1.800.000 automóviles y casi 470.000 motocicletas. Y según Greenpeace, los niveles de MP2.5 en la ciudad superan con frecuencia las pautas de la Organización Mundial de la Salud. Ahí estaba la alcaldesa mayor de Bogotá, pues hablando de lo que se vivió en la capital de nuestro país con el día sin moto y día sin carro. Por eso ya lo venían anunciando una medida que tomó el gobierno de esta ciudad para ayudarnos también a todo el tema de la movilidad, del medio ambiente. Solamente estaba habilitado el transporte público y eso incluye el Transmilenio, también taxis en esta ciudad. Pero bien, le dieron un respiro a esta ciudad que obviamente también es tan congestionada y que diariamente se movilizan de polo a polo cientos de vehículos. Andarina, pero como todo también tiene sus contradictores, hubo gente que también hizo sus videos, se quejó, dijo que hubo mala organización, que hubo mucho trancón, que hubo mucho trancón también. En el Transmilenio había mucho trancón. Pero bueno, también personas de la política hicieron sus comentarios y demás. Pero bueno, es un momento también para que la ciudad respire, son campañas, son cosas que se hacen. También porque me imagino que Bogotá es de esas ciudades, como es tan grande, tiene tanta circulación de automóviles y de carros. También es un aporte al medio ambiente, ¿no? Donde dices poco de químicos que emanan esos automóviles y demás, la ciudad respira. La ciudad respira mucho, entonces yo creo que eso también ayuda de alguna manera. Y yo creo que pues eso también te dice, bueno, si en llegado caso queda sin moto, queda sin carro, queda sin vehículos. Pues bueno, otro vehículo, una patineta, o ¿cómo es que se llama? O esas que son bicicletas, o esas que son también como... Hay gente que va en patines, sí. Patines también. No, yo he ido a Bogotá y veo mucha gente que va con saco y corbata y maleta, pero con su casquito en una bicicleta. Por la ciclovía se van hacia el trabajo. Y he visto también gente que se va en patines. Llega a trabajar en patines, se los quita y va y trabaja. Claro, es una forma. Lo que sí veo complejo es el tema del transporte para los que viven muy lejos de sus trabajos. Claro, obviamente ya eso está complicado. Han salido, por eso que se realizó, han salido a Samemes. Ha salido videos de humor de cómo haces tú para ir a trabajar en un día como esos. Bueno, hablando aquí, y si lo aterrizamos aquí en Aguachica, ¿usted cómo iría? No, sería fácil. Aquí tú puedes ir donde... Usted, bueno, usted sí debe ser. Como, no, como usted no vaya a trabajar aquí en Aguachica, usted es un flojo, porque aquí todo está cerquita. Un flojazo. Aquí todo está cerquita. Pero entonces usted, usted, por ejemplo, yo tengo bicicleta, podría ir en la bicicleta, venir a trabajar en bicicleta. No, yo sí me vengo a pie, yo estoy aquí cerquita. Entonces, ¿media horita? ¿Se viene media horita antes? ¿En 15 minutos? Exacto, me he 15 minutos, 20 minuticos. Y hacer, estira. Y cuando llego, ya llego, vea, activo, más que activo. Muy bien, vamos entonces, Helmut y televidentes, a ver las efemérides que recordábamos que ha pasado un día como hoy, hace muchos años, que estamos a nombre, miren qué espectacular, usted nada más está viendo en pantalla, la nueva adquisición de droguería para vernos la quinta. ¿Para qué? Para estar más cerca de ustedes. Recuerde que es el domicilio totalmente gratis, miren los números que están en pantalla. Si usted requiere de, obviamente, ese servicio de medicamentos, genéricos, comerciales, cualquier cosa que requiera de la droguería, pague menos, puede llamar y su domicilio le llega a la puerta de su casa en tiempo récord y totalmente gratis. Así que, pague menos la quinta, el guardián de su salud. Vamos entonces con las efemérides en este ya prácticamente 23 de septiembre. ¿Qué recordamos hoy, Helmut? Dice, Día Internacional contra la Explotación Sexual y Trata de Personas se celebra el 23 de septiembre, de septiembre, perdón, desde 1999 y fue promulgado por la Conferencia Mundial de la Coalición contra el Tráfico de Personas en coordinación con la Conferencia de Mujeres que tuvo lugar en Dhaka, Bangladesh, en enero de ese mismo año. Muy bien, recordamos entonces contra la explotación sexual y tráfico de mujeres que tanto se ve a nivel internacional. Día Internacional de las Lenguas de Señas. La fecha conmemora la creación de la Federación Mundial del Sordo en 1951, organización no gubernamental que hoy por hoy ostenta el carácter del órgano consultivo de las Naciones Unidas y máxima autoridad mundial para la defensa de los derechos e intereses de las personas con disfunción auditiva. Qué importante esto, deberíamos aprendernos o interesarnos en aprender este lenguaje de señas. Sí, sí, es muy bueno, es muy bueno aprender ese tipo de lenguaje. Hay programas de televisión que lo incluyen para ese tipo de personas. Día Internacional de la Bisexualidad o también conocido como Día de la Visibilidad Bisexual, una fecha que no solo busca la aceptación, inclusión y tolerancia hacia las personas que usan de ambos sexos, sino que es un grito a la admisión de que en cierta medida todos somos diferentes y tenemos la libertad y el derecho de disfrutarlo siempre que no le hagamos daño a nadie. Ese es el punto. Sí, eso sí es como el balance, ¿no? Sí, si usted no le hace daño a nadie, si usted no afecta absolutamente nada, tenga los gustos que usted quiera, no hay ningún problema. Totalmente, eso es verdad. En 1943 nace Julio Iglesias, cantante español. Ha sido galardonado en dos ocasiones con el premio Récord Guinness. En 1983 como el artista que más discos ha vendido en más idiomas en el mundo. En el 2013 como el artista latino que más discos ha vendido de la historia. Es reconocido como el cantante europeo con más éxito comercial a nivel internacional hasta hoy día. Un grande cumpleaños Julio Iglesias. Felicidades. Bueno, ahí lo tenemos. Cumpleaños de Juan Ricardo Lozano, es humorista colombiano. Nace en septiembre de 23, hace 57 años. Actor y humorista colombiano conocido por sus personajes como Alerta, El Cuentahuesos y Tontoniel. ¿Se acuerda cuando le decía? Haga la cabeza así, que le decía, haga sí, haga sí. Con la peluca esa. Ese es un clásico colombiano, yo creo que todos muchos crecimos viendo ese gran humorista. Haga sí, haga sí, haga sí. 2008, lanzamiento inicial del sistema operativo Android para teléfonos inteligentes. Mire, ¿quién lo creyera? Fue lo mejor. Ocho. Para muchas personas es lo mejor todavía, ¿no? Claro, todavía funciona. Y miren, ha pasado el tiempo y se ha mantenido. Claro que sí. Que obviamente prefere iPhone, pero hay otros también que tienen Android. No, Android también tiene sus cosas que de pronto iPhone no tiene. Sí, totalmente. Hay cositas que... Muy bueno, yo por mucho tiempo, ya ves que vengo a tener ese teléfono, pero yo siempre fiel a mi Android. Totalmente. Bueno, entonces, esas son las efímeras por hoy. Estamos a nombre de Hotel Mansión del Cesar, un espacio para compartir con toda la familia, un ambiente para celebrar los momentos especiales. Servicio de lavandería, recepción 24 horas, servicio de habitación. Reciben todo clase de pago. Están ubicados en la calle Tercera, número 1653. Están los números en pantalla por si alguien viene a Huachica. Hacer una recepción, van pasando. Exacto. Tienen su... ¿Cómo es que se llama? Su auditorio especial. Para eventos, claro. Y la pregunta del día, si por error le consignan dinero a su cuenta, ¿lo devolverían? ¿Usted qué haría? Ya por ahí tenemos unas respuestas en nuestra transmisión de Facebook, tenemos por ahí unas respuestas también a nuestro WhatsApp, vamos a estar leyéndolo más tardecito, pero ya la gente está opinando porque es una pregunta, pues, que se da para opinar bastante, ¿no? Oiga, sí, y no, y de pronto si a uno no lo ha pasado, lo pone a pensar, oye, ¿qué pasaría si en llegado caso, pues, resulta y pasa que voy a ver mi cuenta de banco y tiene otro cero más? O tiene otro número más. ¿Usted qué haría? Andreina, pero seamos sinceros, ¿qué haría usted? Sincero porque aquí no se trata de decir... No, 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 la verdad, la verdad. Ay, no, la más santo. El más santo, el que nunca se ha cogido nada. Exacto, sí. Pues yo, la verdad, ¿qué haría yo? Todo depende, la palabra, depende, depende... De su situación en el momento. De su situación en el momento. Y de pronto, el monto. Si son 100 mil pesos, no, aunque 100 mil pesos. ¿Los devuelve? Pero al igual que son míos. Si son 100 mil, los devuelven. Igual que también lo pone a pensar, es que no son míos. Exacto, y que si hubiese, me pasara a mí. Sí, exacto. Pero también piensas, pero también piensas, si me pasara a mí, me lo devolverían. Ay. Esa es la pregunta, eso es lo que ustedes... Sí, ese era el dilema, el dilema. Ese es el dilema. Yo creería, yo, 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 que si a mí me llegue a suceder eso, yo en el momento me voy a poner muy nervioso, voy a decir, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Será que ya en la sucursal saben que yo tengo esto por error? Ya hicieron el comunicado, si me lo retiro, de pronto vayan a hacer alguna denuncia. Oiga, ¿y usted por qué no avisó? Usted por qué no avisó, usted por qué retiró, entonces pueden dar rasa con el punto en el cajero en el que usted retiró. Ay, Dios mío. Se lo digo por experiencia propia, porque en las investigaciones, vea, ese señor retiró en tal cajero, de tal dirección, en tal ciudad, entonces, ojo con eso. Ay, no, sí, de verdad, una me pone a pensar, no, y uno tiene que actuar, miren lo que dice ese muchacho, la verdad, la gallardía, el valiente, y poder, ¿no? Y ir, decir, ese señor no es mío, miren, me lo consignaron en mi cuenta, miremos de quién es, porque yo no estoy esperando nueve millones a estas alturas de la vida, no. Yo creo que yo esperaría un tiempito prudente, bueno, voy a tenerlo ahí, no lo voy a realizar por si de alguna manera se logran comunicar conmigo. Vea, amigo, y tal, yo le puse por error un dinero, ayúdeme, colabore, claro, así lo voy a decir. Y si no saben, como ahora las cuentas. No, porque usted mira ahí en el registro, usted mira qué número lo puso, qué número hizo la consignación, y usted llama ahí, escribe enseguida, y yo, bueno, amigo, aquí tiene su dinero, déjeme algo, no, mentira, no, aquí tiene su dinero. Bueno, ahí, ¿cómo voy yo ahí? Pero si veo que nadie dice, no, mentira, no sabría, realmente no sabría qué hacer, pero déjenos su opinión. Eso se trata, de poner a pensar y poder también, pues, debatir este tema. Esa es la pregunta del día, vamos a una pausa y ya regresamos con más contenido. Por calidad y precio, Materiales La 17, donde los constructores y ferreteros prefieren comprar. Somos distribuidores de cemento a León de Corona, ofrecemos productos y herramientas de las mejores marcas, pinturas y estucos, tanques de agua, superboard, cubierta arquitectónica corpacero, tejas de zinc y de fibrocemento, varillas, tubería y accesorios PVC, y todo lo que necesites para construir o remodelar. Recibimos todos los medios de pago, ventas al por mayor y de tal. Calle Quinta 3615, esquina en Aguachica, teléfono 322-512-6113, Materiales La 17. ¿Quieres aprender a conducir correctamente? Centro de Enseñanza Automovilística Álvarez Sur, conductores responsables y seguros. Realiza tu curso y obtén tu licencia, clases teóricas y prácticas, aprende con los mejores. Tenemos 12 años de experiencia. Calle Octava 1477, Aguachica, y en San Martín, calle 20, número 830. Llámanos al 315-677-5664. Centro de Enseñanza Automovilística Álvarez Sur, conductores responsables y seguros. Cuando contrata los servicios de JT Aluminios, usted contrata profesionales con experiencia y calidad. Contamos con equipos especializados y personal técnico para una completa línea de producción. Trabajos en transformación de aluminios, ventanas, puertas, divisiones, portones, ventanas proyectantes, fachadas y pasamanos en acero, vidrio templado, cielorrasos en icopor, drywall y PVC. Divisiones para baño y oficina. Contáctenos 311-886-0884, 321-549-7669, carrera 24A, número 612, JT Aluminios. Línea vital de la gobernación del César, ¿en qué podemos ayudarle? Si necesitas apoyo emocional o requieres ayuda psicológica, llama a la línea 125 sin costo, desde tu fijo o celular, a cualquier hora del día o de la noche. Línea 125, estamos dispuestos a escucharte. Lo hacemos mejor. Droguería pague menos la quinta, premia tu fidelidad. Este 22 de diciembre participa en el sorteo de una espectacular moto TT 125 en duro, todo terreno. Por compras iguales o mayores a 30 mil pesos, recibe un bono para participar y ganar en este super premio. Y por si fuera poco, también acumulas puntos. Recuerda que entre más productos adquieras, más posibilidades tendrás de ganar. Participa ya, domicilio totalmente gratis, servicio a las 24 horas. Droguería pague menos la quinta, es el guardián de tu salud. Almacén y clínica agroveterinaria La Hacienda. Manos profesionales a tu servicio. Hospitalización, cirugías, consultas, laboratorio clínico, ecografías y rayos X. Plan de vacunación, profilaxis, baños médicos y peluquería. Medicamentos, alimentos y accesorios para tu mascota. Ofrecemos también productos e insumos agropecuarios. Calle Quinta 2120 Aguachica. Celulares 322-518-8902-315-210-5466. Síguenos en redes sociales. Almacén y clínica agroveterinaria La Hacienda. ¿Necesitas ver un especialista pero tu cita médica con tu EPSC demora? Definitivamente debes buscar la particular. Y por el precio no te preocupes. Adquiere la tarjeta VIP del Centro de Servicios Integrales y disfruta de sus beneficios inmediatamente. Convenios directos con los mejores profesionales y especialistas para recibir atención oportuna y con experiencia a una tarifa preferencial. Odontología, ortodoncia, ortopedia y mucho más. Agenda tu cita al 317-586-2033 o al 318-754-8537. Ubícanos en la Carrera 20, número 406. Centro de Servicios Integrales SAS. Piensa en ti, piensa en tu salud. Los efectos del sismo en México de esta semana traspasaron fronteras. La caverna Hoyo del Diablo en Estados Unidos registró las superiores a un metro, 22 minutos después del terremoto de magnitud 7,7 que se sintió en México el lunes. La energía sísmica recorrió 2.400 kilómetros a través de la corteza terrestre hasta llegar a esta caverna de piedra caliza, que alberga una piscina geotérmica ubicada en el llamado Valle de la Muerte, en el estado de Nevada. El fenómeno revolvió sedimentos y piedras en la piscina, sorprendiendo a los pequeños peces ciprino don diabolis que habitan en el lugar. El sismo de lunes dejó dos muertos en el oeste de México, dañó edificaciones y causó terror a más de 400 kilómetros a distancia en la capital mexicana. Fue seguido por otro sismo la madrugada del jueves, que también dejó al menos dos fallecidos. Un gran artista, el maestro Darío Gómez, para quien pido un fuerte, fuerte, pero fuerte aplauso, que creo que bastantes alegrías le se entregó. Y es una de las canciones que más me gusta de él, por eso quise hacerle una adaptación al vallenato y espero que les guste, con mucho cariño y mucho respeto. ¡Vamos, ya yo! ¡Vamos, ya yo! Y no pudiera sobrevivir, pero en las noches que pasé tan preocupada por tu amor y tu error, me he sobrepuesto y ya sin ti aprendí a vivir. Volviste a mí, volviste a mí, pero da vuelta que ya no eres bienvenida nunca más. Fuiste quien me dio esta herida y crees que soy un arco iris, que fácil desaparece, te equivocas, ahora sobreviviré. Vuelvo a vivir, sabiendo amar y a mi suerte cambió, puedes contar que para siempre te olvidé. Y a otro amor, salvo mi vida de esta pena que lloré y viviré. Porque otro amor llegó con fuerza para amar, y en mi anhelo de vivir, tengo mucho que entregarlo, has de saber. Que no haces falta y sin ti sobreviviré. Y lo cierto es que de amor nadie se muere. ¡Arriba Medellín! Y que vivan la feria de las flores, papá. Fue imposible para mí volver a empezar, borrando fibras que tu ser dejó en mi corazón. Y durante mi soledad sentí lástima de mí que hasta lloré. Hoy me avergüenza saber que tanto te amé, ya soy feliz. Ni con la suerte que otro amor abrió las puertas a mi ser. Puedo gritar que viviré, puedo volver a sonreír. Si ya tengo quien me quiera, no haces falta, por favor, vete de mí y viviré. Porque otro amor llegó con fuerza para amar, y en mi anhelo de vivir, tengo mucho que entregarlo, has de saber. Que no haces falta y sin ti sobreviviré. Con sentimiento y huyito. ¡Suéltalo, peruanos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Sabor, 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 salsita de todo ritmo musical para disfrutar, por supuesto, con todos ustedes en esta mañana de viernes, de viernes sabroso. Viernes sabroso, porque el cuerpo lo sabe, ya nosotros echamos nuestra bailadita de salsa, la pasamos bueno por ahí, y vea, ya se me está cayendo el techo por aquí, por ahí estamos, no hay límites el día de hoy. Entonces, usted también haga su videíto bailando el día de hoy, es un día para tener buena actitud, actitud de viernes y pasarla sabroso. Sí, además, Helmut, pues, todavía no ha terminado el mes del amor y la amistad, entonces, disfrute, vea, todavía hay gente subiendo, yo no sé, o sea, tiene muchísimos amigos, porque hay gente que está jugando, que el amigo dulce, que el amigo secreto, entonces, eso quiere decir que ha estado súper, han estado súper activos en todo el tema de jugar esos juegos tradicionales. ¿Qué bien? Nosotros aquí... Ya lo hicimos, ya, ya salimos de eso, ya. Y disfrutamos del especial de Amor y Amistad. Si a usted, ¿qué fue lo que le dieron? ¿Qué le regalaron? A mí me dieron colágeno para los labios, colágeno... ¿Por qué la vieron viejita, güey? ¡Ah! Para que vean. No, pero chévere, mire, me dieron un splash para olerar rico, labial rojo para empoderarme. Total. También me dieron colágeno para acabar a las ojeras, te saben. Hay que estar ahí producida. A la noche, ta, ta, ta. También unas mascarillas... Es que eso es muy difícil, yo siempre le he dicho, yo siempre añoro, ruego, le pido a Dios que si me va a tocar, que me toque un caballero, un hombre. ¿Por qué? No, es que darle regalo a ustedes a las mujeres, eso es muy difícil. Pero ahí me dieron ese regalo y yo quedé feliz. Contenta, pero porque de pronto la persona... Es que esa es la vieja confiable, mujeres, maquillaje. Aunque son tan complicadas que hay mujeres que dicen... ¡Ah, ya lo tenía! No, es que a mí no me gusta maquillarme, yo soy sencilla. Entonces, vea, ¡ay, qué madre! En cambio, un hombre compra un suéter, una billetera, uno recibe hasta un llavero, con eso le digo todo. ¡Ay, no! Un llavero de cuero, chévere y tal, uno luce las llaves ahí. Una billetera, un tarjetero o también, por ejemplo, un buen regalo sería una gorra. Una gorra. Una gorra. Pero, ¿qué le regala a uno a una mujer? Imagínense, vea, a Alcardo Villanueva. Hay muchísimas cosas. A Alcardo Villanueva le dieron un reloj y está como niño con juguete nuevo. Está mejor dicho, no se lo quita, no se lo quita, por eso está bien, chévere. Sí, claro. Pero uno, ¡ay, qué le doy a esta chica ahora! Y, por ejemplo, yo jugué, amigo, dulce, fruta, salado, no sé cómo se llamará ese. Ese nunca lo he jugado yo. Lo jugué con mis compañeros de colegio, iba a decir yo, de instituto, de inglés. Y entonces dijo el docente, bueno, Andreina, digo, chicas, porque esa mayoría somos chicas, bueno, hay como dos chicos, vamos a hacer así, 10 mil pesos de eso y compra algo de dulce, algo de salado, puede ser una papita, una galleta y la fruta. Y uno no puede jugar, amigo, secreto, carne, mojarra, pescado, pollo, pechuga, la plancha, no, eso no se juega, salchipapa, amigo comida, amigo comida, amigo hamburguesa. Ahí sí me la apunto, yo porque yo para el dulce sí soy malísimo, nunca me regalen dulce. Pero bueno, puede ser en menor proporción, ahí jugamos, pero vamos a llevarlo y jugamos el mismo día. Bueno, y a nombre de CDA Ruta del Sol, para que usted haga su revisión técnico-mecánica y emisiones contaminantes, ahora que usted se va a ir de viaje, ahora vienen días festivos de esos de octubre, entonces haga su revisión antes de irse de viaje para que tenga un viaje tranquilo y seguro pueda coger carretera con todas las de la ley. Y a nombre de CDA Ruta del Sol nos vamos a hacer el recorrido periodístico del día de hoy, noticioso, a ver qué está pasando en el mundo. Y el Tiempo publica, Instagram no está desarrollando una función que permitirá a los usuarios bloquear fotos de desnudos, no solicitadas en sus mensajes directos. Instagram está desarrollando, perdón. Ah, usted puede entonces, cuando le envían un contenido explícito a su DM, usted va a tener la opción ahí de bloquear ese tipo de fotos. Totalmente, me parece espectacular, porque en muchas ocasiones, y ha pasado, que niños tienen celulares de sus padres, o de pronto por equivocación ingresaron a su red social y alguien envía eso y no es bueno, no es adecuado ese tipo de contenido, o de pronto alguien que lo está acosando, alguien que es de otro país o de otra ciudad, llegan y le envía algún contenido explícito, lo puede bloquear. Vamos con más noticias, un colombiano creó el primer carro de carga de mercancía eléctrico. El vehículo busca ser registrado ante la Secretaría de Movilidad y el RUN como parte de un trabajo opinero en materia de ciencia y tecnología. Vea, si se puede. Si se puede, vamos avanzando un poco en ese tipo de... El carro eléctrico. De carros eléctricos. Bueno, ahí lo tiene. Marca la pauta también. Sí, claro. Eso se tiene que ir dando, eso poco a poco se va a ir dando. Bueno, grupos ilegales detrás de una de cada diez invasiones de tierras. Dicen nexos entre invasiones y grupos ilegales. Esto es lo que señala un informe de la Defensoría del Pueblo. Bueno. Sí, esto sucede siempre, pero es un problema también que están teniendo ahora los grupos ganaderos y demás, que no se le quieren ir del rancho. Y 40 unidades de bomberos buscan los cuerpos siniestro en San Antonio del Tequendama. Segundo día de búsqueda en San Antonio del Tequendama, 40 unidades de bomberos continúan en operación de hallar por lo menos un cuerpo de la accidente. Era madrugada el miércoles en la zona. Esa es la reconstrucción de los hechos. Esta zona es conocida también por las precipitaciones, o sea, transitar por esta zona es delicada. Es peligroso, es peligroso. Sí, claro, pero es obviamente el paisaje súper bonito, pero no se conoce de qué pasó solo encontrar un celular en esa investigación. Bueno, ese es un tema que ha habido mucho de qué hablar en la ciudad de Barranquilla. Y por aquí publican, Barranquilla no está preparada. Hay opiniones divididas sobre la realización de la Fórmula 1 en la ciudad. Pero vi que hace poco el alcalde Pumarejo dijo que sí, que iba a ser pioneros en ese tema de la Fórmula 1. La verdad que me parece bien. Mire, los concejales opinan, coinciden en que se debe reconocer el esfuerzo, pero hay prioridades como la seguridad. Bueno, en eso tiene razón. En eso tiene razón. Yo creo que no estaría preparada más bien porque hay, como lo dicen, hay cosas más importantes. Y Fórmula 1 es una inversión grandísima por parte de la alcaldía. El dinero direccionado para esto. Dale, denuncian casos de acoso sexual por parte de docente a menor en Colegio de Santander. ¿Qué dicen las autoridades? El docente él parecía intimidaba a los estudiantes en horario escolar y les ofrecía dinero. Vea, eso, por eso uno debe confiarse ya. Yo me acuerdo que antes decían, los segundos papás de los niños son los profesores. Después de los papás, los profesores son como los suplentes. Porque pasaban parte del día con los docentes y la vocación de ellos era como educarlos y demás. Pero mire lo que sucede hoy en día. Ya ni de los docentes uno se confía. No, exacto. Bueno, dice, helicóptero que transportaba a diputado brasileño sufrió impactante choque al aterrizar. Ay, Dios mío. El piloto perdió el control de la aeronave luego de que tocara los cables de alta tensión. A veces no se ven. Bueno, ahí tenemos el video. Veamos qué pasó. Pero a veces... A veces uno lo ve, me imagino, pues, porque nunca he montado en helicóptero. Pero supongo que a veces uno lo verá a cierta distancia. Pero cuando ya uno va cerca se da cuenta de que realmente estaba uno ahí mismo. Entonces miremos qué fue lo que sucedió. Pues hasta ahí se ve todo bien. No sé si más adelante de pronto habrán otros cables ahí asomados en el momento del aterrizaje. Ahí está bien, ahí está bien. Y eso que es un lugar muy abierto, vea. Es un... parece una cancha. Dios mío, pero qué puerta. Ah, bueno, ahí ya se ven los poses de electricidad. Me imagino que por esa parte... Pero son de esos postes... Ahí está. Alcanzó a rozar. Padre santo. Sí, alcanzó a rozar. Las líneas esas de alta tensión que van directo a la torre. Que van directo a las torres. Y eso fue lo que sucedió. Me imagino que... Pero esas torres parecen de... O sea, como las que están aquí a la salida de Aguachita, ¿no? Sí, son de alta tensión. Exacto. Me imagino toda la cantidad de electricidad que debe tener. Y un equipo como es, un helicóptero como esos. ¿Qué cualquier cosa? Que toquen electricidad segura. Ahí lo tiene. ¿Y qué dicen de Gustavo Petro? Uy, Dios mío. No, burradas a la oposición le falta inteligencia. Petro, el presidente, defendió su discurso ante la Asamblea General de la ONU. El discurso del jefe de Estado destacó una ola de comentarios en todos los sectores públicos de Colombia. Y no solo en Colombia, ni en el internacional, por supuesto, porque todo el mundo lo estaba viendo. No, y ya por ahí hicieron unos análisis, unas reacciones después de esa conferencia que él hizo, ese discurso que él hizo. Para unos históricos, los comparan hasta con Mandela y demás, pero para otros un poco impactantes por las fuertes declaraciones o términos que él utilizó como hipócritas, como que de pronto ustedes nos han utilizado y demás cositas que él dijo, que en gran parte tiene la razón en algunas cosas que él dice, o casi que en la mayoría, pero de pronto para algunas personas fue la magnitud de las palabras que él utilizó. Aunque él en muchos de sus discursos es como muy poético, ¿no? Utiliza palabras muy poéticas, pero utilizó también frases o palabras muy contundentes. Yo creo que lo poético lo utilizó para hacer comparativo de lo que estaba pasando, lo que estaba pasando. Y para hablar del Amazonas, ¿no? Que es un pulmón de nuestro país. Y fue eso, fue eso. La verdad es que casi, o sea, más de como 20 minutos. 20 minutos, exacto. 19 minutos, 20 minutos. Con ayuda de la policía desalojan a invasores ilegales en Lorica, Córdoba. Está recrudecido este tema. Pero ¿y cómo hacen? Eso es lo que también uno se pregunta. ¿A dónde uno? Uno debe buscar la manera de vivir. Pero entonces ahí ya hace parte la ayuda, ya hace falta la ayuda del gobierno. Bueno, pues los ganaderos y los propietarios de esos predios privados es que no se tomen esas sierras y que esperen a lo que diga el gobierno. Esta primera exportación se da luego de que el productor cumpliera con los requisitos fitosanitarios establecidos por las autoridades sanitarias de Estados Unidos. Exportan primer contenedor de pimentón hacia Estados Unidos. ¡Qué lindo ese pimentón! Bonito. Así ya no lo se encuentran en el mercado, pero bueno. ¡Uy, yo tampoco! ¡Qué poco! Digamos que sí. ¡Ah, bien lindo! Potencial depresión tropical se forma en el mar Caribe. Y se han estado reportando hace poco coletazos que se pueden sufrir de estos huracanes que están pasando cerca del Caribe. Y yo creo que Barranquilla, bueno, no está de más, pero está bien claro que es Barranquilla. Ahí se ve la línea de bus más tradicional de allá y al fondo se ve la catedral, la Plaza de la Paz. Y ese es un ejemplo de las fuertes lluvias que están cayendo sobre la Puerta Oro de Colombia. Y nos puede tocar, Germán, nos pueden tocar en Aguachica. Mira que a fin de mes, en septiembre, el año pasado, todo lo que pasó. Va, yo le digo una cosa. Ese año realmente yo considero que no ha llovido mucho en Aguachica para lo que ha llovido en el resto del país. Yo creía que iba a llover más acá, pero bueno, esperamos que se mantenga así también. El asesino de Sandra Carpintero no fue acusado de feminicidio. La Fiscalía le imputó a misión agravado y tentativa de homicidio agravado. El hombre se habría entregado presuntamente por las amenazas de un grupo armado ilegal. Bueno, vean, de pronto eran defendiendo a la chica, la situación de la chica lo amenazaron y el hombre decidió mejor entregarse. En Colombia, el cáncer de cuello uterino es la primera causa de muerte por cáncer entre mujeres de 30 a 59 años. Este es el promedio de mujeres con ese tipo de cáncer. Entonces yo digo, o les recomiendo, que cuando se vaya entrando en esa edad, vaya haciéndose sus chequeos médicos más frecuentes. El hombre en Helmut, que no es por nada, pero también depende mucho el tema de que ya si usted tuvo hijos en una edad avanzada de 30, mira, 59 años y de pronto trabaja todo el día de pie, siente mucha inflamación, vaya a su ginecólogo, vaya a su médico de confianza y chequéese que eso es lo mejor. No se hizo nada antes porque no pensé que algo tan corrupto era verdad, alcalde de Cali, sobre en Cali. El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospino, espera que la Fiscalía haga la investigación de forma impertinente para conocer los nombres de quienes están involucrados. Bueno, ahí lo tiene. Dicen por acá que nada más por producción de videobinds, 70 millones de pesos. ¿Cómo puede usted programar esa cantidad de dinero? Sí, se le fue un cero de más. Sí, vea, ¿lo devolverá? No se sabe. Ay, está como grave. La Guajira en alerta roja por el paso de depresión tropical 9. Bueno, ahí lo tiene. En alerta roja, la Guajira. El Idán espera que la depresión tropical toque el Caribe colombiano en dos días. Por ahí el domingo, me imagino, que estaría de pronto teniendo ese acercamiento. Y la Guajira queda cerquita aquí, pegadito. Y la Guajira se siente mucha brisa por el tema de que tiene ahí el mar, las playas, todo eso. Hay mucha brisa. Ahora imagínense con situación natural como es. Secretaría de Educación de Río Hacha ordenó las clases este viernes por el paso de onda tropical que tiene alerta al departamento. Me parece correcto una acción que es contundente frente a lo que pueda pasar, ¿no? Sí, porque de pronto pasan dos días, pero ya desde hoy se estarán sintiendo fuertes brisas. Entonces hay que tener cuidado por todo el tema de seguridad con los niños. Y Alcaldía de Bucaramanga advierte sobre peligrosas bacterias en comidas que venden en puestos ambulantes en la zona de Rumba, Cuadra Play. Bueno, yo siempre, ajá, es que yo también vengo de una ciudad donde es normal esas cosas, pero ya últimamente le he cogido como un poquito de miedo a esas cosas. ¿Por qué? El secretario de Salud de Bucaramanga, Juanjo Rey, denunció que salió comida contaminada con peligrosas bacterias en ventas ambulantes del barrio Cabecera. Hashtag, voces y sonidos. Pero es verdad, yo últimamente, vea, si a veces hay personas que se intoxican o cogen bacterias por las verduras que utilizan en la comida porque no las lavó bien, en la lechuga, en el tomate. Ahora imagínese una carne, un chuzo que usted no sabe. ¿De dónde proviene? De dónde proviene, cuánto tiempo tiene ahí, qué se le paró encima. Y ese era el video del que quería hablarle, ahorita, creo que ahora vamos a mostrarle, y es el nuevo tipo de salchichón que hay, vea. Oiga, míralo, míralo, míralo. Vea, ahí lo tiene, ya le voy a dar la noticia. Se ve sabroso, vea. Ah, bueno, sabroso sí, pero mire. Sabroso, no tiene contenido. Mientras realizaban la habitual inspección en la lucha contra el tráfico de drogas, un grupo de uniformados de la Dirección Antinarcóticos dio a conocer un inusual hallazgo, una caja de cartón cuyo interior contenía salchichones de marihuana que fueron decomisados en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Palmira. Palmira Valle, creo que es, ¿no? Iban directo a dónde? A San Andrés. Ay, tómelo. Pero vea, la gente se inventa sus cosas. No, pero el buzo está ya demasiado, ¿ah? Imagínese dentro de un salchichón. Y el empaque, tienen que hacerlo completamente. Sí, hay un fabricante, claro, que se inventen eso. No, esas personas con tal de hacer eso, tienen la mejor inteligencia. Buscan el contacto de que haga cartón. Esa gente es súper dotado. Y quien empaque, ¿oyó? Y quien empaque. Sí. Bueno, Ministerio de Vivienda advirtió que ya no hay más subsidios de mi casa ya para este 2022. O sea, este año... Sí, ya lo venían informando. Decían que por el tema de... Me pareció leer que por el tema de todas estas reformas que hay y demás, se podría afectar mi casa ya. Y bueno, ahí lo tiene. Ya mi vivienda avisó. El panorama de las invasiones en el Cesar, ganaderos solicitan no ser estigmatizados. Pues sí. La problemática se presenta en los municipios de Valledupar, El Copey, Chimichagua, La Gloria, Astrea, Tamalameque, entre otros municipios. Sí, porque de pronto hay muchas personas, ay, pero esos ganaderos no tienen corazón, no sé qué. Pero también hay que ver que son predios privados, que ellos tienen que estar en todo su derecho. Lluvias causan estragos viales en los corregimientos de Valledupar. También en el municipio de Pueblo Bello, en las últimas horas un deslizamiento de tierras bloqueó la vía principal. En la Huachica también estamos igual. Y en Valledupar convirtieron vía de ciclorruta en depósito de basura. En esta zona descargan no solo basura, sino hasta escombros y animales muertos. Ay, terrible. Bueno, lo que era una ciclorruta para hacer deporte, ahora es una ciclo basura. Estamos a nombre de más por menos, siempre pensando en ti. Y recuerde, ropa para dama, caballero, niños, niñas, ropa interior y madres gestantes. Ahí está, puede pagar en efectivo, pero también tiene la posibilidad de hacerlo con SISTE, crédito, adquiere de una manera rápida. Si por error, oiga, por error, le consignan dinero a su cuenta, ¿lo devolvería? Yo no sé, yo no sé, la verdad. Pero veamos qué opinan, veamos qué opinan las personas que se conectan con nosotros. Vamos a leer de pronto comentarios por ahí, pero vamos primero a una pausita de comerciales y luego leemos todas sus opiniones. Ya regresamos a las Mañanas Bacanas. 15 años, proms, fiestas empresariales, seminarios, para tus reuniones sociales y eventos. Sonido Villanueva. La Cámara de Comercio de Aguachica, en alianza con Minsic e Impulsa Colombia, presenta su centro de transformación digital empresarial, ofreciendo servicios de sensibilización, diagnóstico de madurez, planes de transformación digital, soluciones TIC y competencias digitales. Diseñadas para que las micros, pequeñas y medianas empresas inicien el camino de transformación digital sin costos. Contáctanos al 314-301-3137 o acércate a nuestras instalaciones. Empresario, no esperes más, transfórmate. Tu juego de algo va soñado. La sala y los comedores al estilo que siempre quisiste, están en Créditos Ara. Ofrecemos una amplia gama en colchones, aires acondicionados, lavadoras, estufas, neveras, computadores portátiles, celulares y los televisores de última generación. Los mejores precios en línea de refrigeración comercial y semi-industrial. Carrera 12-5A-87 Centro, celular 317-657-8528, teléfono 566-1073. En Aguachica, el domicilio es gratis. Créditos Ara, hará realidad tus sueños. Llegó el regalo que tantos asociados de Credit Servir estaban esperando. Los días 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre, será la entrega de detalle. Reclámelos en la sucursal Aguachica del barrio Las Américas y en otros puntos adicionales de entrega en el local contiguo a la extensión de caja. Además, en el barrio Idema. No se quede sin su detalle. Reclámelos hasta agotar existencias. Vigilada Supersolidaria, inscrita a Fogacop. ¿Sabías que cada 2.2 minutos ocurre en Colombia un accidente de tránsito y que cada 11 minutos hay un lesionado y cada 83 minutos lamentablemente alguien muere? Debido a este alto índice de accidentalidad, existe en Colombia una firma de abogados dedicada exclusivamente a la defensa de las víctimas en accidentes de tránsito. En Grupo Lumen, abogados asociados, lograremos una indemnización económica acorde a los daños causados a la víctima y a su núcleo familiar. Comunícate con nosotros para recibir una asesoría totalmente gratis a través de los números que aparecen aquí en pantalla. Somos Grupo Lumen. Cosméticos Luna Linda, venta de maquillaje, tintes, tratamientos, esfoliantes y todo lo relacionado con la belleza. Productos para dama, caballeros y niños, planchas, secadores, uñas, pestañas, queratinas, moñas, ganchitos, esmaltes. Vendemos de todo un poquito. Te asesoramos en tu compra. Calle Quinta, 1404 Esquina, Agua Chica. Síguenos en redes sociales. Cosméticos Luna Linda. Trabajar en la oficina es algo del pasado. Conoce a Coffee Beer House, un ambiente agradable también para estudiar, reunirte o divertirte con amigos. Escoge tu bebida favorita. Disfruta de un buen café, avena o una cerveza, acompañado de pasabocas y delicias que te encantarán. Abierto de 7 y 30 a 11 y 30 AM y de 3 a 7 PM. Carrera 16, número 6 a 19, local 4, Agua Chica. Diagonal a la Fiscalía. Coffee Beer House. Almacén Más por Menos. Precios especiales para mayoristas. Comienza tu negocio con nosotros. Ropa para damas, caballeros, niños y niñas, ropa interior y madres gestantes. Ofrecemos y te créditos para comprar de la manera más fácil. Calle Quinta, 1447, Agua Chica. Celular 311-316-4887. Vístete a la moda con Almacén Más por Menos. Siempre pensando en ti. ¿Sabías que en Santander tenemos un complejo médico de talla mundial? Desde el 2016, el Hospital Internacional de Colombia, HIC, abrió sus puertas para brindar una atención cercana e integral a sus pacientes y acompañantes. Ubicado en medio de un entorno natural, el HIC cuenta con una capacidad instalada de más de 200 camas hospitalarias, cómodas instalaciones y un equipo multidisciplinario de profesionales. Ven y vive la mejor experiencia en el cuidado de tu salud. Los detalles originales y creativos los encuentras en Invitemos, regalos corporativos, agendas personalizadas, MOOC, pad mouse, termos, lapiceros, llaveros, planer semanal y mucho más. Pregunta por nuestros combos. Sorprende a esa persona especial. Calle Tercera, 3457, Agua Chica. Realiza tu pedido al 317-598-7764. Invitemos. Un detalle, mil sonrisas. Facturación en sitio de la forma más cercana y rápida de entregar tu factura de energía en tan solo cuatro pasos. Un lector de SENS te visita una vez al mes y realiza la lectura de tu medidor. Los datos de tu medidor son ingresados a un computador móvil, el cual realiza la liquidación de tu consumo. A continuación, el lector imprime tu factura, correspondiente al periodo de consumo. Finalmente, el lector realiza la entrega inmediata de tu factura. Recuerda que el servicio de facturación en sitio no tiene ningún costo adicional y podrás cancelar tu factura en cualquier punto de pago autorizado. El fin de la pandemia de coronavirus está a la vista, pero todavía lejos. Eso afirmó el jueves el director general de la Organización Mundial de la Salud, quien matizó las declaraciones que había hecho la semana pasada. Una de las preguntas más frecuentes que me hacen es, ¿dónde estamos? ¿Ha terminado la pandemia? En nuestras reuniones informativas con los medios de comunicación durante las últimas dos semanas, he dicho que la pandemia no ha terminado, pero que el final está a la vista. Ambas cosas son ciertas. Que podamos ver el final no significa que estemos al final, sí estamos en una posición significativamente mejor de lo que hemos estado nunca. Según el jefe de la Agencia Sanitaria de la ONU, el número de muertos registrados cada semana en el mundo sigue bajando y no representa más que el 10% de lo que fue el momento álgido en enero de 2021. Pero advirtió que 10.000 muertos cada semana son 10.000 de más. Y Helmut y televidentes, hay preocupación de una familia morrocollera que está en búsqueda de una niña que se llama Maite Lin. Ella desapareció hoy ya cinco días, estaba en la ciudad de Bogotá, ella estaba con su mamá allá en la ciudad de Bogotá y pues la simplemente no sabemos nada, la familia no sabe nada y están desesperados buscándola. Ayer la hermana Diana envió un sentido mensaje a Maite Lin para que regrese a su hogar. Ella dice que ella quiere en un futuro ser odontóloga, quiere salir adelante y es una niña de casa, es una niña también que pues siempre se la pasa con su mamá y demás. Por eso están desesperados en la búsqueda de ella. Sí, dice que los familiares buscan desesperadamente a esa menor y es verdad, es una niña apenas. Ya por ahí nosotros hicimos una nota que es esta que están viendo en pantalla y la gente ha dejado sus opiniones diversas. Hay personas con comentarios muy contundentes, hay personas también preocupadas por cuál será el paradero de esta niña en esos momentos. Y bueno, la gente juzga también por casos que se han visto recientemente de niñas de esa edad que se han ido de pronto con personas mayores, con hombres mayores a intentar hacer una vida o quién sabe qué. Entonces la gente a partir de eso empieza a juzgar todos los casos que empiezan a salir parecidos. A surgir, exacto. Y es que, Germo, los que hemos conocido, los casos que hemos reportado de desaparición, las chicas pues retornan a sus hogares. Terminan apareciendo. Exacto, retornan a sus hogares, pero ¿qué? Pero esto resulta y pasa en que con quién estaban, con la persona con la que era su novio, que era su pareja, pero pues... Y casi siempre son hombres muy mayores. Sí, claro. Entonces, por eso quieren que Maydeline regrese, es una niña, a pesar de que tiene 14 años, obviamente tiene un cuerpo ya pues... De mujercita, claro. Más grande, pero pues al igual que... Una niña al fin del día. Entonces, Maydeline, te enviamos también un mensaje para que retornes a su casa y le devuelvas la fertilidad a tu familia. Por otra parte, a partir de la próxima semana, el Congreso será Pet Friendly. Roy Barreras, presidente de Senado de la Núzica, a partir de la próxima semana, el Congreso de Colombia será Pet Friendly. Amigos de los animales. Todos podrán llevar su mascota. Todos podrán llevar sus mascotas. Miren, bueno, él lo hizo. Eso sí, bueno, estoy de acuerdo con Roy. Yo estoy de acuerdo, pero también no sé que tengan que ver una mascota ahí en el Congreso, ¿no? De pronto para no dejarla sola en casa o para mandar un mensaje de... De mis animales amigados. Exacto, a los animalizas, de este tipo de cosas, las comunidades y demás. Está bien, por una parte está bien, pero bueno. O de pronto que un día usted decida llevarlo. Sí, pero también creo que es un lugar muy serio, ¿no? Para debatir cosas muy serias del país. Y tener atenciones. Pero mire, oiga, Helmut y televidentes, motociclista golpeó agresivamente a un agente de tránsito. A través de la cuenta de Twitter del alcalde de Ucranamanga hizo pública esta denuncia de este ciudadano que no tenía, al parecer, sus documentos en regla. Y resulta que pasa de que el agente pues iba a partir de su respectivo comparendo. Y el hombre se enfureció. Y se salió de las camisas, de las ropas y empezó a agredir al... Al fero, sí. Ahí lo tiene, ahí graban a este personaje. Sí, la gente, miren. Claro, vea, y es raro porque hay gente que no defienda a esos agentes de tránsito porque sabemos la fama que tiene dentro del país, pero en esas situaciones decide más bien grabar al agresor porque vea lo que comete. Y ese fue el tuit del alcalde de Ucranamanga, Juan Carlos Cárdenas, que denunció a través de su cuenta de Twitter la agresión que sufrió un agente de tránsito a manos de un motociclista que le fue inmovilizada a la motocicleta por no tener los papeles en reglas. Mira lo que tuiteó. Dijo, este desatado será captura y puesta a disposición de las autoridades. No permitiremos agresiones. No tener papeles e incumplir las normas también es ser corrupto. La lucha contra la corrupción la damos todos, denunciando, cumpliendo deberes y protegiendo la vida. Esta persona pues se salió de las ropas y empezó a agredir. Y esto es más complejo porque no está agrediendo a cualquier persona sino a un funcionario de tránsito. Y ese también es un video que se ha hecho viral, Andreina, porque esa persona que ocurrió en la Catedral Sagrada Familia de Bucaramanga, también en Bucaramanga, el sujeto hurtó un bolso a una mujer que rezaba. Vea mientras la señora estaba ahí dando rodillas, orando, concentradita, ese hombre aprovechó que en el descuido para lentamente retirarle el bolsito que ella tenía ahí. Y pues yo imagino que ella también lo puso ahí porque se sentía en confianza. Ella dirá, hombre, en la casa de Dios, en la casa de Dios, que le van a robar a uno si la gente aquí viene a doblar rodillas. Y yo creo que uno no va a la iglesia pensando que lo van a robar. Exactamente. Y vea ahí en ese momento el hombre retira el bolso, él se hace loco y se retira rápidamente. Vea y hay un señor atrás. No, pero el hombre también como la señora está concentrada, el hombre está concentrado y orando, el hombre está mirando allá al padre que está haciendo su oración. Y bueno, y eso también ocurrió en Cali. Un joven cerró un extintor del sistema de transporte mío en Cali ante la mirada atónita de los presentes. Vea. Como si nada. Con una navaja el hombre desprendió, pero vean lo que hace. Él espera que el bus frene en esas estaciones, que ahí él tiene un tiempo prudente, un par de segundos para que las puertas vuelvan y se cierren. Entonces él espera que ya esté a punto de cerrar para poder desenganchar el extintor y salir apenitas. Para que nadie lo corretee ni nada, ni lo siga. Vea, ¿quién se iba a parar a...? Lo malo es que le hubiese quedado el bolso enganchado dentro de las puertas. Ahí sí. Sí, ahí sí se ha quedado. Que ha pasado. Ahí sí se ha quedado. Atrapado y hasta peligroso porque el bus arrancaba y él quedaba ahí colgado. Intolerancia en pie de cuesta Santander amenazó al trabajador con un machete. En pie de cuesta el conductor de un vehículo pretendía transitar por una zona de ejecución de obras. Ante la negativa de uno de los trabajadores en dejarlo pasar, el hombre se bajó con un machete en la mano a amenazar al humilde. No, y primero se bajó otro, vea, ese que está ahí. Ajá. Y el hombre braviando, quíteme esa valla de ahí que yo voy a pasar. Pase, pase, venga, pase, pase. Sí, sí, siga, siga, siga. Y vea, pareces un señor, el del padre y el siga, pareces un señor. Y el otro se bajó, vea, quítese, agredir y todo. Pero eso no le basó, eso no fue nada. El hombre intentó defenderse con la paleta. Con eso nada más, con eso nada más. Y el señor. Y no le basó y vea, ahí va, vuelve y le dice su montón de cosas. Pero si ya sabía esa lisa, déjelo de molestar, déjelo pasar a uno, me imagino. Y ahí saca el machete y le empieza a dar sus planazos al hombre. Y esté acá sin hacer ni quiso lo que yo digo. No, la gente no se mete porque la gente hoy en día es ganarse un problema. Y él vuelve y le pone otra vez la valla que usted no va a pasar. Ya le dije. Y el hombre enfurecido, enfurecido. Y eso ha pasado últimamente con los alfueras de tránsito. Por ahí también hay un video de un hombre que arranca y se lo lleva en el capó del carro enganchado y todo. Y lo están grabando. Oye, pero no me parece. El otro, es más, el señor ya se había resignado y hasta lo había dejado pasar. Y lo tuve y lo agrede. Ahí la gente, y yo me imagino que ahí la gente se puso hueco en el señor de la paletica. Hombre, sí, deje pasar a uno. No sé qué. Ustedes sí molestan. Y después de que casi lo machetean. Ustedes sí molestan. Pero va más gente en el carro. Claro, y va más gente atrás y todo. Es que atrevido. Pero no, váyase para atrás, mío. Usted por aquí no va a pasar. Ahí está la gente llamando, me imagino la policía. Usted no se va de aquí. Y la señora viene. Claro. Si una vida está cerrada, ¿qué es lo que usted debe hacer? Ese es el video que yo le digo, vea. En Fusagasugá. Conductor llevó por delante a un agente de tránsito para evitar un operativo de rutina. ¡Mire! Mira donde lo lleva, enganchado. ¡Ay, Dios mío! Y ahí va otro hombre que parece que va como corriendo y le va diciendo como que... Dios mío, donde se llega a bajarlo puede... No, donde frena y el hombre se caiga y se golpea la cabeza o algo así. ¿Por qué huía? ¿Por qué no se dejó hacer la revisión? Ahí hay algo raro. Ahí hay algo raro. Porque para usted llegar al punto de preferir llevarse a la gente montada en el capó... Que es peor. Es porque usted, me imagino, que debe tener algo muy delicado en su automóvil. Que no quiere dejarse ver. Algo que tenía guardado. O tendría muy mal genio que no se quería dejar revisar. Bueno, y para todos los que tienen esta aplicación en su celular y la tarjeta, por supuesto, también. Mire, Neki estará fuera de servicio durante este fin de semana por mantenimiento. La aplicación está fuera de servicio desde el sábado a las 11 pm hasta el domingo a las 7 pm. Así que si no le funciona, no lo toque por sorpresa. Neki estará fuera de servicio durante este fin de semana por mantenimiento. Ojo, pues. Eso es para las personas que utilizan la aplicación. La aplicación que va de pronto en esos días van a... Sí, dicen, ajá, que se independizó de la entidad bancaria a la que pertenecía. Y esto está totalmente aparte. Pero sí, de por sí que esa aplicación tiene sus días en las que se ha caído. Porque la hacen sus mantenimientos, sobre todo para la mitad de mes y fin de mes, que está muy congestionada. Se paraliza. Entonces, yo me imagino que por mantenimiento, para tratar de potencializar algunas cosas dentro de la aplicación, la sacan de servicio para ajustarle algunas cosas. Sí, claro, y para obviamente mejorar el servicio. Vamos a espectáculo y mire, vea, resulta y pasa que ella estaba en un concierto. Ajá, cuénteme el chiste, vea. Y alguien llegue y le propone como, cásate conmigo, comprometete conmigo, Karol G. Entonces ella dice, así machimba, Karol G, como es siempre en un concierto, que está soltera y sin compromiso. Además, la cerecita, que no quiere tener a nadie, que así está bien. Bueno, al que venga ahora a pedir cacao, ya usted tuvo su cuarto de hora. Disfrutó. Y ahora sí súper bien, está enfocada en sus proyectos musicales, en sus proyectos como artista. Y me parece bien, está súper. Ya ella pasó su tusa. Total. Ya lo tienes. Exacto, ahí lo tienes. Karol G. Muy bien. Que también fue viral porque le dio el micrófono a una chica para que cantara y no se sobe la canción. Dios mío. Y que supuestamente fanática, ¿no? Por otra parte, mire, me acomodé a mi realidad. Mara Cifuentes posó en ropa interior y dejó ver su cuerpo al natural. Mara Cifuentes es una chica atrás. Y ella dejó ver a todos sus seguidores a través de redes sociales. Pues, ¿cómo es ella? Ahí está la foto. Lo que posee. Lo que posee. Exactamente. Bueno, ahí lo tienes. Sí, se ha hecho viral. Y se ha hecho viral porque, pues, ella viene de un proceso también de rehabilitación. Mara Cifuentes. Ah, bueno. De un proceso de rehabilitación. Y, pues, estaba preocupando también a sus seguidores porque dijo que tenía ciertos problemas con el consumo de drogas. En su aspecto físico, de pronto se empezó a notar. Sí, se empezó a notar. Estaba súper flaca. O geruda, además. Y hasta que lo aceptó y lo dio a conocer. Dijo, me voy a desconectar de redes sociales. Tomarme un tiempo porque me quiero rehabilitar. Pero volvió y, como quien dice, aceptó mi realidad y se mostró tal cual porque ella no lo había hecho. A veces es mejor decirlo así porque salimos como de esa burbuja y nos relajamos un poco más. Bueno, respuestas. Dice, a la pregunta si por error le consignan dinero a su cuenta lo devolvería. Dicen, claro que sí. Obviamente uno debe regresar lo que no es suyo. Y más si es dinero. Sin saber quién transfirió, qué necesitaría comprar o de dónde viene ese dinero. Pero hasta un problema se puede uno meter lo que yo le decía temprano. Lo que yo le decía temprano, hasta un problema puede tener con esas... Un saludito a Cristian Camilo Turriago. Dice, 640 mil pesos al Neki y no los devuelve nadie. Dice, saludos desde Bosconia. También quiero saludar a Yuliera Loriega que nos ve desde el sector ahí por los bomberos. Yuli, Yuli. Un besito para Yuli. Centrales, está conectada con las mañanas bacanas. Un beso y un abrazo a ella. Yulia. Yulia Palmira se llama... Palmira caña... No, más... Sí, sí, no, el progreso. ¿Será? Bueno, por ahí. No estoy tan alejada. Muy bien. Helmut, nos despedimos en este viernes. Esperamos que tengan una excelente semana. Que sea una... ¿Semana? Fin de semana. Fin de semana. Fin de semana. Fin de semana. Que sea bien bendecido. Que la pasen bien. Disfruten en familia. Logren descansar. Sábado, domingo. Así que ya saben. Pásela buena ese fin de semana. Y ver a ver si por ahí me voy a ver el partido de la Selección Colombia. Que juega ese fin de semana. Entonces... ¿Mañana? ¿No sabía? No, me desayuno. Ah, bueno. Hay que buscarse por ahí un ladito donde verse el partido. Contra quién? Contra Guatemala. Guatemala, Guatemala, Guatemala. De Guatemala para Guatemejar. No, no, esperemos que Paguate mejor. Ya la Selección necesita un triunfo. Sí, sí, sí. Ya el país lo necesita. Entonces hay que hacerle fuerza el día de mañana a todo el mundo. Mañana modo selección, modo tricolor. Hacerle fuerza a nuestro equipo del alma. Ya mañana fría, más fría. Esperemos, vamos a ver qué pasa mañana. Nos vemos entonces la próxima semana. Que tengan un excelente fincho. Y pásenla muy bueno. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.